Música Hoy les vengo a hablar en este segmento de Médico en Casa de un tema tabú en fisioterapia, aunque ha cogido un poquito de fuerza y es la fisioterapia de piso pélvico. A las personas les da o no es la pena hablar de este tema. La fisioterapia del piso pélvico se encarga de rehabilitar esta parte del cuerpo que es la parte donde se controla nuestra micción y nuestra defecación. Está dirigida tanto para hombres como para mujeres. ¿Quiénes pueden consultar a fisioterapia de piso pélvico? Las personas que orinan con frecuencia, las personas que orinan súper poquito, las personas que no controlan la orina y siempre tienen un goteo permanente, las personas que se demoran mucho para dar del cuerpo o que también lo hacen como de a poquitos. ¿De qué se encarga como tal la fisioterapia de piso pélvico? Se encarga de regular todos los temas que les conté anteriormente por medio de la recuperación del tono muscular adecuado, la coordinación de los movimientos, porque el piso pélvico también está lleno de un montón de músculos que se hacen necesarios mantener y sostener en el tiempo en cuanto al tono muscular y la calidad de la fibra muscular. Esto nos ayuda como a evitar dolores, fugas, entre otras cosas. La fisioterapia del piso pélvico está indicada tanto para hombres como para mujeres, como les mencioné anteriormente, pero es como súper común encontrar a las mujeres después de cierta edad y a los hombres, pero aún más común es muy frecuente encontrar a las mujeres de cualquier edad que estén en edad fértil después del proceso del parto, porque el peso del bebé hace que nuestra vejiga baje y que no podamos regular como debemos la orina. ¡Gracias!